Hola amigos de SquareBlog y bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer el unboxing y review de una de las Drop Pods de Halo, Operación Stonebreak. Me parece que estas Drop Pods ya tienen unos 3 meses que llegaron a México, pero comenzaron a surtirse en las tiendas más comerciales hace unas semanas. Y es un diseño nuevo en su versión de Megaconstrux, ya hay varias que salieron en el pasado, pero de esas hablaremos en otro video. Y este set lo pueden encontrar en tiendas departamentales como Walmart, Soriana, Liverpool, Bodega Urrera y yo lo compre en Bodega Urrera con un precio de $199 pesos. El set contiene 58 piezas y nos vamos a encontrar con una figura, un arma y por supuesto la Drop Pod. Aquí pueden ver el reverso de nuestro blister. Y estas cápsulas implementan un sistema que abre nuestra escotilla que ya les estaremos mostrando más adelante. Ahora si vamos a comenzar a abrir nuestro set. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! en pantalla pues este es bastante grande. Y ahora si vamos a comenzar a armar nuestra Drop Pod ya que aunque parece no viene armada. Vamos a sacar todo el contenido. Ustedes saben que me encantan los ODST y que mejor que encontrarme pues con uno detallado, el color base para algunas partes de su armadura es metal y algunas otras es de color gris, la combinación de colores base para esta figura me parecen bastante buenos y acertados que junto con los detalles que se le añadieron de pintura pues luce realmente genial. También encontraremos el emblema ODST en el pectoral, este es de color negro y junto con detalles de pintura rojo, negro y gris. El casco también tiene sus buenos detalles, color rojo, negro, gris y azul marino para el visor. El molde que se utilizó para este ODST es femenino lo cual me encantó y me parece perfecto que haya más presencia de figuras femeninas en los sets. Este ODST lo mencionamos en el top 10 de las mejores figuras del 2017 para que después de ver este video vayas a verlo, en general me gustó mucho la figura, espero que las demás cápsulas también se encuentren figuras detalladas con el nivel de esta. Igual que nuestra ODST tiene la misma temática en cuanto a sus colores, metal, rojo, negro y plata, esos vendrían siendo los colores base, tiene algunos detalles de pintura en la escotilla de color negro en su mayoría, plata y rojo. Un detalle que me gustó mucho es que podemos ver el interior de la cápsula pues la escotilla tiene una parte transparente donde no tiene ningún detalle de pintura, nuestra DROPOT tiene unos detalles de pintura color blanco en algunas piezas, esto para simular que está en un terreno nevado, se ve muy bien aplicado y pues el contraste que tiene con los colores le va muy bien. Igual que las versiones antiguas tiene un sistema de frenado, este es de color gris conformado por 5 piezas que se unen a nuestra cápsula por medio de una pieza negra. El sistema que se utiliza para abrir la escotilla al contacto con una base tiene algunas dificultades pero sabemos que lo estarán mejorando en las próximas cápsulas. El arma que encontraremos para equipar a nuestra ODST es un sniper, su color base es metal azulado igual que la armadura de nuestra figura, con algunos detalles de pintura color rojo, todo bien aplicado y se ve bastante bien. El nuevo rediseño de las DROPOTS me gustó mucho, creo que Mega cada vez se esfuerza más en hacer estos nuevos diseños, si te gustan los ODST te recomiendo mucho este set, es uno de los mejores detallados en lo que lleva Mega Construx. Y bueno amigos llegamos al final del video, si te gustó deja tu like y comenta que te parece este set, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!